November 8th is falling down November 8th is falling down Es como mirar con el ojo tuerto Es como andar con una sola pierna Es como usar una sola mano Es triste llegar a un punto muerto No he encontrado ningún motivo No encuentro motivo de explicación Nunca perdí perdón sin motivo El amor es más fuerte que la razón Siempre he demostrado interés Nunca faltaron mis buenos días Esperando recibirlos también Solo recibí contestaciones a mis buenos días Es como mirar con el ojo tuerto Es como andar con una sola pierna Es como usar una sola mano Es triste llegar a un punto muerto Pero es o es la amistad No esperar nada Pero eso es el amor Darlo todo Pero eso es la vida Entregarse por nada Por eso es el final En el final te quedas sin nada Pero eso es así Cada cual a su manera Cada cual intentando llevar razón Sin tener en cuenta la del otro Sin perdonar sus fallos Y sus maneras Es como mirar con el ojo tuerto Es como andar con una sola pierna Es como usar una sola mano Es triste llegar a un punto muerto No he encontrado ningún motivo No encuentro motivo de explicación Nunca pedí perdón sin motivo El amor es más fuerte que la razón Siempre he demostrado interés Nunca faltaron mis buenos días Esperando recibirlos también Solo recibí contestaciones a mis buenos días Es como mirar con el ojo tuerto Es como andar con una sola pierna Es como usar una sola mano Es triste llegar a un punto muerto Sí, es triste llegar A un punto muerto A un punto muerto Esádal Herman con un punto muerto No Me